Con los dos mejores del año, me parece que fue un resultado justo. Bueno, tuve un par de condimentos con la expulsión del partido, pero me parece que en trámite general fue justo el empate, así que no nos vamos contentos porque nos quedaba la sensación de que si no se acalambraba Gallardo teníamos resto para ir a buscarlo, pero bueno, se nos acalambró el 4 y ya quedamos con uno menos otra vez, así que bueno, no contentos pero poco conformes con el resultado. Bueno, se llevan un resultado como para pensar a todo o nada allá, que lo van a plantear de otra forma seguramente. Bueno, jugar en el Candini es otra cosa, ya quedó demostrado el partido de ida de los cuartos de final, sí, lo vamos a preparar, nosotros en condición de local en el estadio jugamos de otra forma, tenemos con qué, pero bueno, siempre teniendo el respeto y la seriedad de que enfrentamos al mejor del torneo de clausura, así que nada. Vamos a prepararlo, vamos a descansar porque hay muchos chicos golpeados, muchos chicos lesionados, vamos a tratar de que estén todos bien y el viernes de noche jugar y que sea un partido lindo. Bueno, eso tendrá que ver quiénes llegan mejor para el viernes, ¿no? Sí, 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 hay un par de acalambra, producto de la falta de competencia, porque nosotros quedamos afuera y tuvimos casi un mes sin partidos, así que eso es normal, pero bueno, esta intensidad de hoy va a servir para recuperarnos ahora mañana, pasado, y bueno, y que lleguen todos bien y el que esté mejor va a jugar. Bueno, te agradecemos y esperaremos esa final, ¿no? Final abierta. Sí, por supuesto, queda la llave abierta, mano a mano, así que va a estar lindo, los dos mejores el año y un estadio lindo. Maquena siempre lleva gente, así que va a ser un lindo marco.